Ambos han estado en las calles protestando, ambos criticaron el pasado gobierno de Michelle Bachelet y ahora la respaldarán. La central unitaria de trabajadores y un líder de los estudiantes secundarios se suman al apoyo que recibe la nueva mayoría de cara a la segunda vuelta de la elección presidencial. Primero fue la CUR la que llegó hasta el comando de Bachelet, sonrisas, bromas, un jugo y a conversar. De ahí las conclusiones, la más clara es que la mesa directiva de la multisindical definió públicamente su voto. Queremos ser actores incidentes y vamos en esa perspectiva a apoyar el programa de la nueva mayoría para este 15 de diciembre. La candidatura que representa a Belín Matei no está comprometida con el fortalecimiento de la sindicalización. Nosotros vamos a seguir postulando nuestra independencia y autonomía, seremos un actor de contraparte, pero no podemos ser actores invisibles o prescindir de una opinión en el marco de una segunda vuelta. Entendemos este apoyo como un respaldo al programa que representa a los trabajadores y trabajadoras en Chile. Y estas reformas solo serán posibles si ganamos el 15 de diciembre. Tras los trabajadores, vinieron los jóvenes que llamaron a votar y que según la propia Michelle Bachelet, ya tienen decidido hacerlo por la nueva mayoría. ¿Nueva estrategia de la candidata? Esto no es una estrategia, es un llamado a votar porque creemos que es importante que las personas se expresen. Muchas gracias, los chiquillos van a... Mi organización responde a procesos sociales. Yo he venido acá como joven, como líder social, a manifestar la opción de que los jóvenes participen. Moisés Paredes, vocero de Lacones, ha criticado el pasado gobierno de Bachelet, pero no dejó claro si apoyarán las urnas a la candidata. Tras su visita al comando de la nueva mayoría, intentó explicar su participación. No sé si un apoyo, pero claramente hoy en día se están definiendo dos proyectos políticos que son completamente antagónicos. Yo participé de la actividad a votar, haciendo un llamado a que los jóvenes participaran, y eso fue mi participación. Te lo pregunto porque, si es que el IMATEC te llama para dar a conocer una campaña de que vayan a todas las jóvenes, ¿irías? No, claramente que no. Pero eso no fue todo. Durante la tarde, el PRI se subó a los respaldos. Dirigentes y militantes del partido afirman que más de un 90% tomará la libertad de acción y apoyará a Bachelet. Y es Michelle Bachelet, a través de su programa de gobierno, con la elección del intendente, con más poder para las municipalidades, la que hace carne esta idea de regionalismo. Por esta razón, varios exdirigentes, dirigentes actuales del PRI, quieren hoy día entregarle su respaldo formal al comando de Michelle Bachelet, decir que vamos a seguir trabajando con mucha fuerza para que el día 15 se electa con una amplia mayoría. Consideran que tienen más coincidencias programáticas respecto del proyecto de futuro que representa a Michelle Bachelet. Nos han planteado en la reunión que Michelle Bachelet ha incorporado la visión regionalista que representa al PRI. Por ahora, el exabanderado presidencial de los regionalistas, Ricardo Israel, se marginó para no presionar a los militantes del partido. Día de respaldos hacia la candidata de la nueva mayoría, tres apoyos que suma Bachelet a menos de dos semanas de la elección presidencial. Felipe Leiva, CNN Chile.